Conexión Un poco de misa 7.9 Debería de la celebración En el especial Ya sabrán Ideas de narco iris Pónganse cómodos Y disfruten Tráiganse Pues sí ¡Suscríbete! 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 ¿Bien? xd, que cómodo te harás para ganar bello especial wow bar. xd b b ¡Suscríbete! 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 ¡Presúrate, señor Gox! FT ¿Os приехamos a atacar? ¡Si me yo fuese monto, donde están hartos a mi mamá! ¡Bien y su loco! ¡Si si me toqué tantos malos! ¡Suscríbete! 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 ¡M Shanghai,anda haré un poco más sus contributions! ¡Argatame! ¡Se me acaban varias monedas! Se me acaban las monedas bien rápido, o sea, se me acabaron las monedas, pero ¿qué? Se me acabaron las monedas, se me acabaron las monedas, ¿pero qué? Se me acaban las compras. Aguanten, no dejen, no dejen, esperen, esperen. Se me acabaron las monedas. Aquí casi no hay monedas, a ver, ¿cuál es la cuarta? Ah, yo los recopro de castillo, que bien, vean. No, casi no, casi no hay, casi no hay. Muy tigre. Me caen en lo que yo quiero. Ah, me voy a caer. Es que miren, ¿qué anotaréis? Ahora, ¿qué? Ahora, ¿dónde me va a gastar? Otra vez, ¿qué? Por eso. Pero ahí, ¿tú? Voy a hacerlo otra vez. Ah. Ahora sí. A ver. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Ahora sí perdiste tú! ¡Ahora sí! ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Quieres ganarme por eso? ¡Ah sí! ¿Ya perdiste? ¿Perdiste? ¿Eres el perdedor? ¡Ahora sí! A ti nadie te quiere porque tú casi me empujas a Mario y a ti lo que te importa es hacer las cosas a lo sucio no juegas su... no estás jugando hímpio que digamos ¡Ay! ¡Ahora sí! oye, parece de... de París ¿Tú de París? ¡Oh sí! Es ella de París ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Opa! 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 Opa!